Aromas de mandarinas en las siestas tucumanas Un pa' caray de asesor a la samba enamorada Enamorada de vos, de ver como la bailaba Hay callejón de las Andes que me lleva a donde estaba Allá en el patio gallero de Don Máximo Peñalba Un bandoneón simoqueño y la samba enamorada A la florida volveré a buscarte y ya no estaba El bandoneón de Don Pancho y la samba enamorada Caliente viento del norte, este arranco de mi alma Caliente viento del norte, este arranco de mi alma Ingenio de las floridas, trapiches moliendo caras Con el pañuelo en el aire, tu mirada y mi mirada Del jugo se hace la miel, de esta samba enamorada Camino del cocho ya, como un pocho avanzado Me llevaba a tu recuerdo y la samba enamorada Caliente viento del norte, este arranco de mi alma El color de tus labios fue, tapacho de flor morada A la florida volveré a buscarte y ya no estaba El bandoneón de Don Pancho y la samba enamorada Caliente viento del norte, este arranco de mi alma ¡Gracias!